J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntia lenta 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 J de J de J de B Quitando peloteros que todo el mundo quiere ver Quiero que mueve el puñeto J de B La plata en forma de los pros de B Julio Basura La hora Puntia lenta 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 ¡Adiós!